Ya estamos de regreso en tu conexión matinal. Usted sabe que en nuestro programa nos gusta conversar de temas importantes y que a todos nos competen. ¿Sabía usted que en Chile existe el CECIR? Bueno, ¿qué significa esta sigla? Es el equipo de respuesta ante incidentes de seguridad informática del gobierno de Chile. ¿Cuál es su misión? Ellos buscan reducir los riesgos de la ciberseguridad en las redes de nuestro país. Tema muy importante hoy en día, más aún cuando los ciberdelincuentes se la buscan para poder de una u otra manera afectarnos a todos. De este tema vamos a conversar el día de hoy junto a su director nacional, don Carlos Landeros. Don Carlos, bienvenido. Muchas gracias María por la invitación. Un placer estar acá con usted. Felicitarlos también en su aniversario. Estuvieron esta semana de un año más de vida. Así que felicitaciones. Muchas gracias Carlos. Bueno, justamente queremos saber, queremos conocer qué es lo que hace el CECIR en nuestro país, Carlos. El CECIR es un equipo que formamos el 2019. Es un equipo multifuncional que incluye muchos ingenieros en temas específicos de seguridad o del rubro informático. Estamos hablando como de hacker, por así decirlo, que quede bien claro. Y lo complementamos con funcionarios abogados que son expertos en ciberseguridad, diseñadores, periodistas y un equipo en general multifuncional que nos permite ir avanzando en los temas de ciberseguridad desde un punto de vista técnico por un lado, desde un punto de vista legal y desde un punto de vista comunicacional. O sea, generar campaña, concientizar o tener una educación en temas de ciberseguridad que nos permita ir avanzando o ir mejorando estas brechas de ciberseguridad en general en la ciudadanía. Claro, Carlos. Me imagino que hoy en día más que nunca, porque se ha ido incrementando y con el avance de la tecnología además y el acceso a la tecnología, muchas veces estos ciberdelincuentes, como se les llama, también van descubriendo las formas de cómo atacar a las personas. Efectivamente, o sea, esto es una tendencia que va aumentando. La idea es, y la mirada es del gobierno, es decir, no generemos o no reaccionemos cuando esto ya sea incontrolable, sino frenémoslo desde su inicio. Por eso se creó esta unidad, la creamos en 2019, que nos va a ir permitiendo, generando esta concientización para frenar. Una de las principales formas de frenar los delitos es con prevención. Y prevención hay que saber, hay que estar educado, hay que entender el riesgo de lo que uno puede o no hacer en internet o los riesgos que está cuando uno está haciendo ciertas acciones en un computador, en un teléfono. Y eso es lo que estamos principalmente generando ahora, generando esta concientización, generando esta educación en temas de ciberseguridad. ¿Cómo la generamos, Carlos? ¿Cuáles son los principales riesgos a los cuales todos, cierto? Tú, yo, Carlos, la gente que está ahí en la casa, podemos vernos enfrentados cuando estamos con nuestro computador, con nuestro celular. En general, yo creo que el principal hecho es que aún, y se ha visto incrementado por el tema de la pandemia, es que no tenemos todavía una conciencia clara de estos riesgos que pasan. Somos muy confiados en acceder a un sitio web que se parezca, por ejemplo, a mi banco y diga, chequeo realmente que es mi banco o solo porque se parece el logo, el color es. Y ahí vienen los fraudes, por ejemplo. O lo mismo, en redes sociales, llego y comparto información y ni lo pienso. Exactará bien que ponga esta foto, o esta foto de mi casa, lo auto, o la foto de los niños, o los mismos niños que fotan en trojebaño, en verano. Entonces, hay riesgos que van aumentando la información porque uno de manera natural, por cómo es su día a día, comparte información, navega libremente. Pero no se da cuenta de que por detrás hay gente que es el delincuente como tal y ha migrado un poco a ser el delincuente informático en ese concepto. Y ahí también hay que tener ese cuidado de que si yo soy cuidadoso en mi casa, tengo una reja en mi casa, cierro, pongo candado, cerro las ventanas, también en este acceso a internet también tengo que aprender estas formas ahora de asegurar esta comunicación, de asegurar mi computador, de asegurar la información, mis cuentas corrientes, mis claves de correo electrónico, para evitar delitos informáticos que generan un impacto grande en la ciudadanía, en empresas, en instituciones públicas, cuando se equivocan en este tipo de errores. Qué importante es lo que dice, Carlos, de verdad, porque uno muchas veces se preocupa, tal como tú dices, de proteger la casa, de ponerle protecciones, ¿cierto? De ponerle un GPS al auto y muchas veces puede ser más peligroso el delincuente que está a través del internet, que nos puede robar todos los datos, que nos puede robar nuestras fotos, que puede suplantarnos nuestra identidad. Ahora, me imagino que han obtenido testimonios de personas que se han visto muy afectadas con esto. Y cada vez más, lamentablemente. Pero tú tienes un punto súper fácil, es, mira lo fácil que es llegar a internet. Tú en un clic estás navegando en un servidor en China, otro clic está al mismo tiempo en un servidor en España, por ejemplo. Es tan fácil llegar desde internet y es tan rápido la conexión hoy a internet con los 5G y todo este sistema de comunicaciones, que el llegar al delito es, el delito puede ser desde cualquier lugar del mundo. Versus el delito físico, tiene que estar el ladrón frente a tu casa para poder entrar, por ejemplo. Pero con el mundo digital, el mundo de las telecomunicaciones, se hace súper difícil y aumenta mucho más la capacidad de posibles delincuentes a tu equipo. Entonces, eso es el llamado nuestro. Nuestra oficina, nuestra unidad está encargada de generar estos planes de concientización y asesorarlo, ayudarlo en temas de generar esta cultura de ciberseguridad y ayudarlo también quizás en temas legales o en temas técnicos, como operamos con nuestro equipo que opera en modo 7.24. Exacto, Carlos. Bueno, si nos vemos afectados nosotros, ¿cierto? Que ya somos adultos y quizás tenemos un poco más de conciencia, que sabemos lo que nos puede afectar y lo que no. Muchas veces estamos al debe también. Me imagino cómo se ven afectados los niños, Carlos, que muchas veces tienen el acceso a internet desde muy pequeño y sobre todo estas nuevas generaciones como que vienen con el chip, ¿cierto? De la tecnología desde el nacimiento. Bueno, por eso estamos con una fuerte campaña de este mes, porque el niño viene de un entorno familiar donde todo funciona bien, nada es malo, todos viven en base a que el niño o la niña esté feliz. Entonces viene un mundo muy confiado y se mete en el mundo de la tecnología, impulsado quizás por las conexiones de sus compañeros o en modo pandemia porque era la forma de conectarse a clase y se mete en un mundo muy riesgoso donde a veces quizás como papá o acompañante o responsable de estos niños no tienen el tiempo o quizás la experiencia o el cómo poder decirle al niño, oiga, esto es riesgoso, esto es peligroso, cuidado donde te metas, esto no es tan fácil. Así como, por ejemplo, y la analogía es como bien simple, así como tú no dejas salir a un niño chico a la calle solo, camina por la calle y se ve a tu casa, ¿por qué no tienes que dejar solo navegando por internet? Porque hay riesgo. Entonces esa es la forma de decir, bueno, ¿cómo llegamos a ese nicho que es delicado, que son nuestros niños, que son un mundo muy sensible y donde una afectación por un delito informático les puede marcar no solamente por el momento, sino también los puede marcar de por vida en algo que es grave? Y especialmente cuando es por internet, cuando cuesta mucho eliminar registros, fotografías, contenido en internet, de hecho el rumor es que nunca se borran. Entonces apuntamos a eso, desde chico generar a estos niños y niñas jóvenes está asumir el riesgo. Y una de las formas que encontramos es que en agosto, en el mes donde se celebra el Día del Niño, generamos esta edición especial de la revista Ciber Suceso, que es una revista que genera nuestro equipo de ciberseguridad, de concentración. Ahí está, muy bonita. Tenemos una editora que es muy buena, trabaja bastante en estos temas y lo hace muy bien. Y este es una manera y es un instrumento con el cual el gobierno le dice a los padres, oiga, aquí tiene una herramienta de cómo hacerlo. Si usted quizá no entiende mucho el mundo tecnológico o no tiene tiempo, no sabe cómo, acá tiene. Te entrega un insumo, compártelo con tu hijo, lee los cuentos, en la cual temas muy específicos, muy enredados de la ciberseguridad, como el ciberbullying, sexting y otras cosas que cuesta entenderlas como tal, se las traspasamos en un lenguaje de niños, en un lenguaje simple, donde los papás pueden, o los responsables de los niños, pueden transmitirle el riesgo y esta educación y que les quede por un lado al papá y por otro lado a los niños. Y esto es material que también lo debo confesar con mucho orgullo, es un material único a nivel mundial. No existe otro material como este. Hay uno por ahí en España, pero es un tema licenciado. Esto es gratis, el gobierno lo entrega libre de disposición, libre uso para que lo puedan tomar o en su casa o en centros educacionales, colegios, jardines, bibliotecas, está de libre disposición. Es para todos y ojalá lo puedan utilizar, porque de verdad hay que desde chico cuidar a nuestros niños y en este mundo digital. Y además nos enorgullece saber, Carlos, por lo que yo pude estudiar antes de la entrevista, que el mismo equipo con el cual tú te rodeas, trabajas todos los días, fueron los creadores de estos cuentos. Me imagino que a raíz de los testimonios que ustedes todos los días van recibiendo, van viendo los casos, entonces me imagino que ahí tenemos que hacer algo por los niños, sí o sí. Sí, claro, esto es una adicional. Efectivamente está nuestra abogada que escribió, se sale de lo jurídico, de lo legal, la misma abogada que anda peleando los proyectos de ley en el Congreso, es la abogada que se pone a escribir cuentos. Su parte artística la tiene ahí. Claro, y muy bien desarrollada. Son dos abogados que escribieron cuentos, tenemos nuestro periodista también, que es el que ha cargado las noticias, los contenidos del diario también, ingenieros que también tienen una cuota ahí que han aportado en esta parte y el trabajo de nuestro diseñador que entrega de una manera simple a texto. Ahora, no es por falta de recursos, pero en general encontramos muy bonito que aquellos que vemos todas las evidencias, de todo el ataque, el día a día, podamos traspasar, porque esto es lo que realmente está pasando. Disfrazado en un cuento, disfrazado quizá en una fábula, pero en realidad por detrás hay un delito que es masivo y nosotros estamos tratando de que los padres entiendan la responsabilidad desde estos puntos del ataque. Y también, perdón, solo mencionar, de hecho también en el cuento hay un capítulo especial que lo hizo el hijo de los creadores de la Fundación Catizamer, que también ellos defienden harto el tema del acoso en la época escolar. Y también invitamos para que participara y hay uno de los puestos hechos por él. Claro, bueno, justamente por eso lo decía Carlos, porque nadie mejor que ustedes para poder evidenciar lo que está pasando en nuestro país a nivel mundial y que se va incrementando. Y estamos en el momento aún, Carlos, quizás de parar un poco esto o de apalear los efectos que esto puede tener en un futuro. Efectivamente, a eso apuntamos, o sea, entendemos que hay delitos grandes, nos suena por ahí el tema de seguridad, lo que pasó en el Banco Chile, el Banco Estado, uno entiende, o el concepto de hacker. Pero en general aquí los delitos no solamente son a las grandes compañías o los grandes equipos que se cortan la luz y esas cosas así como de película, es una parte. Yo creo que la parte también mucho más delicada es cuando te afecta tu privacidad, tu dato, tus datos sensibles, tu vida cotidiana se ve afectada porque queda vulnerable. Y en eso aún hay tiempo, hay herramientas para poder trabajar, para generar estos planes de educación y evitar que esto no sea masivo porque cuando ya ocurre cuesta mucho recuperar el estado de ánimo, el estado de salud de un niño en que se ve afectado por estos temas. Exacto, hay varios cuentos súper interesantes y entretenidos. Por ejemplo, está el cuento de La Areja de Zeus. Voy a nombrar algunos para que ustedes se motiven, ¿cierto? Y los puedan buscar también ahí a través de la página oficial del CECIR. El gato saurio y las manzanas doradas. Si sabes alguno, Carlos, si te recuerdas alguno que nos puedas ir comentando. Sí, mira, este lo hizo el hijo del cuento de la fundación, el hijo de la fundación, Katy Sammer. Y este es un cuento en el cual te vinculan entre lo bueno y lo malo de los niños. El que sigue, este es muy bueno porque está vinculado a La Areja de Zeus, está vinculado al ciberbullying. Ya. Que es hoy uno de los más riesgosos que tenemos en temas de educación. Es asumir que existe el ciberbullying primero y trabajarlo en el hecho de que o mi hijo recibe ciberbullying o es partícipe del ciberbullying o ve que hay ciberbullying y no hace nada. Hay que meterse en estos puntos porque esto existe y es un tema que hay que trabajar. Hablamos también de otro cuento en el que se menciona, por ejemplo, el tema de las tarjetas de crédito para los juegos. Muy de moda, por ejemplo, y cómo frenamos el gasto excesivo o el gasto no controlado o el gasto que el papá no tiene idea que está pasando cuando se empiezan a cargar estas fichas, estas vías para los juegos. Tenemos el de uno que es muy bonito de que el mensaje por detrás es no difundir la información de otros sin consentimiento. Que pasa mucho, especialmente en los jóvenes, subir fotos de la familia o un video de TikTok que sea divertido, pero de verdad genera quizás una vergüenza atrás. Lo tenemos en un cuento de influencers que es muy bueno, en la cual yo subo mis puntos, subo mi evaluación y tengo más amigos, pero en realidad estoy mofándome de todo. Entonces ahí viene la relación. Este, como te decía, el Decider Bullying está vinculado como una relación con el cuento del Petito Feo y tiene ese sentido de, en un lenguaje simple, con gráficas bonitas, llegar a los niños de una manera más didáctica. Tenemos también el de las informaciones personales. No difundir tampoco mi información. Súper delicado, muy común en los niños. El hecho de decir, quiero compartir mi foto donde estoy, mis vacaciones, la foto de mi casa, mi dirección, mis puertas, todo. O donde me estoy yendo el fin de semana y dejo mi casa vacía. Entonces es muy delicado ese punto. Entonces ahí llegamos también con otro tipo de cuento. Otro, por ejemplo, que hay que mencionar es con quién realmente estoy hablando del otro lado. Y especialmente en estas cosas en juego, chat, que en realidad uno cree que son niños, que son de mi misma edad, son amigos, pero en realidad hay gente de mucha más edad, con enfermedad, trastorno que anda por detrás. De buscar finalmente un acercamiento o un delito, un delito sexual. Entonces hay que buscar ese punto. El otro es de sexting, en el hecho que también es una tendencia que pasa. Las mismas brechas digitales han generado que haya mayor intercambio por teléfono. Es decir, yo, ¿y qué hago con esas fotos? O sea, yo estoy autorizándoles esas fotos, que me las difundan, que me las compartan. Son mías finalmente, por más que las quiera interactuar. Entonces ahí hay que llegar a estos puntos con esos mensajes y esos cuentos. Qué importante, Carlos, lo que estamos conversando. ¿Dónde podemos encontrar más información de estos cibersucesos, de estos cuentos? ¿Dónde podemos leer estos cuentos, Carlos? Estos cuentos son, como te decía, gratis, descargables. Están en la página web del CECIR. CECIR.gov.cl. Se pueden trabajar, descargar, manipular, son totalmente editables. Pero lo más importante es que, bueno, se pueden descargar hasta un teléfono, lo pueden ver en el teléfono, en el auto, en un viaje ahí, cuando estén en un taco por el fin de semana, ahora que pasamos fase 4. Así que tienen facilidades para poder bajarlo. No hay cobro de licencia, totalmente disponible para todos. Ahí está nuestra página web. Esta es la página web. Y hay hartos temas. No solamente este, si quieren incorporarse más en temas de ciberseguridad, hay mucha más información de temas un poco más específicos, más robustos, de blockchain y otros conocimientos. Pero siempre, y esto es lo importante de esto, lo que estamos buscando es conversar sobre un tema que es delicado a la ciberseguridad, pero de forma simple, un lenguaje que se entienda. Que no me pasen los delitos informáticos porque no entendí el concepto. Aquí está el trabajo en la cual se traduce gráficamente con un lenguaje fácil de entender para poder entender el riesgo verdadero que hay de la ciberseguridad por detrás. Agradecido, Carlos, porque muchas veces se habla de este tema, pero con conceptos y términos que muchos no entendemos, y mucho menos los niños que están recién en su educación. Y que lo único que les llama la atención muchas veces, Carlos, de estar en el computador o en el celular son los colores, son las formas, son los sonidos. Todo está creado para que el niño esté ahí frente a la pantalla, pero detrás puede haber ahí algo muy lamentable, tal como todo lo que nos has contado, Carlos. Así que feliz de tu visita y esperamos tenerte pronto por acá de nuevo hablando de estos temas tan importantes, Carlos. Perfecto, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias a ti. Carlos Landeros, director nacional del CECIR, estuvo con nosotros conversando, así que usted toma atención, no deje a su niño solo. Si usted no dejaría cruzar a su niño solo a la calle, tampoco deje que esté todo el día en el celular. Gracias a ti.